hoy he ido a la plaza a comprar y me traído fruta de todo un poco ya para pasar para la semana un poquito más y lo limpio yo lo meto en la pica de la cocina mirar como lo que se tratan digo se hace más tiempo tanto más tiempo en limpiar la lo que es la compra que ir a comprar bueno pues yo pongo en la pica agua fría y luego le pongo un churoncillo de lejía y luego aparte tengo también este bote que es de multibusos igual lo se me gastó le llené de lejía y luego le pongo un poquito así de lejía o sea todo esto de agua que diga y esto de lejía muy poquito de lejía y luego cualquier cosa lo pulverizo lo dejo un par de minutitos o tres aquí y luego lo enjuago y luego cojo y lo guardo ya en el frutero todo lo enjuago y lo voy secando como se seca solo hago así o así un poquito y si no también le quito a veces el agua que es lo que podéis hacer vosotros como yo hago también le quito el agua de la pica lo vuelvo a llenar y ya lo vuelvo a sacar vayáis quitando el agua y lo llenáis otra vez de agua y hago ya sin lejía y sin nada agua normal veis y esto lo que hago yo cada vez que voy a comprar todo las naranjas las de manzana y las limpiar también antes con los plátanos igual los he metido aquí bueno estos son consejos que yo bueno siempre lo he hecho desde que empezó el brote este del COVID siempre lo he hecho cuando venía de comprar lo limpiaba todo lo metí con un poquito de agua lejía y todo y luego enjuago si lo he hecho bien lo he hecho mal yo creo que lo he hecho bien para evitar que lo cogiéramos nosotros y otra cosa voy a decir nosotros cada mañana mira es todo bueno vosotros lo que queráis cada mañana nos hacemos mi marido yo una naranja y un limón media naranja para él y media para mí los primos en la exprimidora que tengo de toda la vida que no es nada de toda la vida y ni colarlo ni nada de quitar los huesos y le cae alguna pepita y lo bebís entero que sale nada tres deditos cada mañana en ayunas medio limón y media naranja y nosotros estamos así no sé si va bien no va bien o va mal pero de momento estamos aquí ni que lado esperemos no cogerlo leñe y mira esto es lo que hago yo cuando vengo de comprar de la plaza lo tengo todo siempre lo limpio así y ya pues mira no sé yo creo que lo hacemos bastante bien esto la sandía también lo mismo le pasa con agua igual lo he hecho igual y la he secado y todo ya la sandía la tengo también limpia ya ahora la pongo aquí y ya mañana la cortaré o luego al estar la corto la meto la nevera las perejeras lo mismo las meto aquí y mañana por la mañana cuando esté todo seco ya la meto a la nevera lo que sea la fruta de nevera pues la meto a la nevera y la que no pues mira el tomate también lo mismo los tomates todo igual las cerezas lo mismo las meto aquí ahora y luego las enjuago todo exactamente hago lo mismo bueno es un consejo que yo os quiero dar espero que os sirva veis las cerezas que la vez no la había puesto a lavar con la agua la pongo aquí y la dejo aquí mientras la fruta esta la voy enjuagando ya tenía que a mí la he dejado un poquito con la guía y la voy enjuagando la pongo aquí en el frutero y luego cuando ya esté seca la meto en la nevera la que sea de nevera la que queráis aquí yo las manzanas y los plátanos no los meto a la nevera nunca los meto a la nevera son las manzanas y los plátanos ni las naranjas ni los limones todo esto lo voy metiendo aquí lo voy secando para que no oscurra agua y cuando ya está luego todo seco lo meto a la nevera ya también lo que os voy a hacer los yoguros también lo hago los yoguros todo lo que va a mi nevera todo va limpio por eso te digo yo que estoy metido más tiempo limpiando de comprando pero bueno hay que hacerlo porque ahora dicen que si se va el virus que si no se va no sabemos nada estamos medio liados yo no tengo ni idea yo no quiero cogerlo y yo ni mi marido ni los míos ni que lo coja tampoco nadie claro y al menos pues bien intentaremos hacerlo así y yo creo que así lo hacemos bien es un consejo que es un pequeño consejo o un gran consejo como vosotros veáis que yo os quiero dar vale hacerlo así por si las moscas las cerezas yo las había puesto ahora las oscurro aquí le doy un par de menos con bajo el grifo y aquí las tengo y las cerezas y también las tengo ahora puede meter en un tupper y aquí la vamos que la cereza tampoco la meto la nevera porque la nevera le quita sabor la fruta ya que tiene poco sabor le quita más bueno los yogures míos los tengo la pica sin agua le he hecho así un poquillo lo dejo en igual un par de minutitos luego le paso el no los yogures no pasa nada no son herméticos no le entra nada entonces luego lo paséis así un poco que no queréis hacerlo así yo los ospago todos mirad le quito los cartones todos los tiros los cartones todos los cartones los tiros y ahora cojo los cartones todos los tiros todo yo compro los yogures mezclados de las clases y colores cada uno me gusta por un sabor otro utilizo para hacer los 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 cómo se llama esto para un ladrío el bizcocho de yogur bueno mira esto aquí ahora los rojo hago cojo el de este lo oscuro el trapo de la cocina que está limpio que yo lo el abocado por tres y esto para mirar ahora cojo así yo creo que igual soy una maniática igual me paso pero bueno mira en mi nevera todo lo que entra en mi nevera todo limpio todo lo paso con el trapo y todo esto y así es como yo hago los yogures y muchas más cosas vale bueno pues mirad así es como creo que tenemos que hacerlo todos yo creo que así lo haríamos bien los yogures uno por uno y no le entra nada de agua vale bueno ya veis que le he limpiado todo la fruta las patatas las cebollas los ajos los tengo fuera en una caja también echa un poquito de flip flip de ese y los tengo ahí mañana ya los meteré dentro pero mira el frutero todo lo tengo limpio y todo lo que meto para comer luego lo podéis coger darle un agua si queréis y ya estáis a comerlo así es un consejo como os he dicho antes que si lo queréis hacer lo hacéis y si no yo creo que para el bien de todos nosotros vale ya estáis a comer